Uruguay inició el plan nacional de vacunación contra el coronavirus con las vacunas de Coronavac de la farmacéutica china Sinovac. En una primera etapa se vacunará al personal docente, a los policías y a los militares. Hasta el momento ya agendó un lugar para vacunarse un tercio de los habilitados. Gracias por ver el video.